¿Quién es el mejor médico de los fuegues? Yo soy sudaca y hablo medio en catalán y aquí tengo frente a mí el mejor médico pulmonar del tema de los pulmones que hasta ahora me ha tratado, yo tengo un EPOC y aquel hombre me trata muy bien. Este vídeo lo posaré en YouTube para que el médico lo vea. ¿Qué voy a decir alguna cosa? Bueno, que bueno.